Yo en cambio vengo a evitar que te tires tu vida con la de Camilo. Ven, Clara, ¿tú sabes quién es la vieja con la que está Camilo? ¿Cómo se siente a gozarse de la mujer del prójimo? Yo no le contesto a mi papá el teléfono. No voy a almorzar con él. No le digo nada, pero tú me das la dirección donde está viviendo Camilo. La Viuda de la Mafia. Solo por el canal RCN Novelas.